Bueno, en el mío, en el que escribo, en el que estoy intentando hacer, en los cortometrajes que haya hecho, yo creo que hay una influencia capital y es que Berlanga me despertó desde siempre un amor por el uso del humor dentro del cine. Entonces, me resulta difícil incluso escribir una película, un guión con crímenes, supongamos, sin que haya algo de humor dentro. Y me enseñó cómo el humor es un elemento distanciador, desdramatizador. Él mismo, una de sus grandes películas, La vaquilla, que era una película sobre la guerra civil española, utilizó el humor para desdramatizar cuanto ocurría en la guerra, desdramatizar los odios y todo este tipo de cosas, y presentar personas en situaciones límites, que es lo más interesante que puede hacer el cine. No intentar juzgar a los personajes, no intentar someterlos a una moral propia que les impones, sino dejar que los personajes sean quienes son y que eso, el encuentro de esos personajes, cuente la historia. Yo creo que ese uso del humor distanciador es una de las mejores herencias que me ha dejado Berlanga. Yo creo que en general también ocurre que, hablando con cineastas, iba a decir jóvenes, pero en comparación con vosotras, todos somos muy mayores. Yo no decía jóvenes por mí, sino cineastas más jóvenes que yo, por Jacobe Haga u otros. Ellos perciben que el humor que se hace hoy tiene poco que ver con el que hacía Berlanga. Yo creo que si las películas de Berlanga quedan para la posteridad es porque hacen un análisis excelente de cómo es el ser humano, cómo es el español, que era al final su personaje mirado, y cómo ese cine suyo hace esa disección y comprende a los personajes. Nos reímos de vernos retratados en esos personajes en los que reconocemos nuestros propios problemas, nuestras propias mezquindades, nuestra manera de ser, y al vernos reflejados en ellos nos reímos. Eso es algo que yo creo que en general ha perdido la comedia en España, salvando cineastas como Borja Cove Haga, como Óscar Aibar, algunos que sí que tienen esa tradición de Berlanga de algún modo presente. De otra manera, Alex de la Iglesia, de otra manera, Santiago Segura, pero hay algunos cineastas que sí tienen muy clara la huella de Berlanga. Pero exactamente el tipo de comedia que hacía Berlanga hoy no lo está haciendo nadie, creo. Creo que no hay esa escuela, no hay esos planteamientos de contar una historia dramática, porque la historia del verdugo es dramática, la historia de la vaquilla es dramática, o la escopeta nacional serían historias dramáticas, miradas con la distancia que produce el humor. Y en general yo creo que eso no está... En ese sentido, Berlanga es irrepetible, pero a la vez todos nos reconocemos en él, hagamos cine o no, y yo creo que esa es su vigencia. Más allá de que sigan haciéndose películas tal cual él las hacía. Porque yo creo que expresaban a una persona, un personaje muy singular, que era el propio Berlanga. Si le conocías y veías sus películas, veías que evidentemente, claro, comprendías por qué habían brotado así esas películas de esta persona. Y en la medida en que es irrepetible, como suele ocurrir con los que son geniales, no hay otro. Podríamos plantearnos quién hace cine como Almodóvar, dado que es alguien que hoy está reconocido en todo el mundo, pero al final solo hay un Almodóvar y solo hay un Berlanga. Solo hay un Hitchcock y solo hay un John Ford. Creo que básicamente hay dos líneas de humor muy claras en el cine que se hace en España hoy día. Por un lado, hablaría de una línea que es más bien fácil, de un chiste grueso, a veces pretendidamente rompedora, pero al final se convierte en un humor un tanto grosero en ocasiones y con poca profundidad. Luego, hay cineastas, antes se hablaba de Borja Coveaga o de Óscar Aibar, podríamos hablar de otros, o alguien como Paco Plaza, por ejemplo, que aunque sus películas a priori no son comedias, si alguien ve REC encuentra en el propio REC la huella de Berlanga, en esas entrevistas que ocurren en la escalera de la casa que está infectada, por decirlo así. Y en estos cineastas lo que sí hay es una reflexión sobre los temas que quieren tratar y han dado con el camino en el que el humor es la mejor manera de reflejar esas realidades que quieren reflejar. Entonces, sí hay algunos cineastas que sí juegan a esa comedia más reflexiva, pero no bunda. Yo creo que en general el modelo es, vamos a hacer una película con muchos chistes, que tenga éxito y si tiene éxito hacemos otra y hacemos otra y hacemos otra, pero repitiendo modelos, no con la libertad que da el ser un cineasta que realmente reflexiona sobre los temas que se están abordando. Recuerdo anécdotas muy divertidas incluso, porque si, por ejemplo, por contar anécdotas que tienen que ver con el estilo de Berlanga, el estilo de Berlanga lo basa en muchas ocasiones en el uso del plano secuencia, porque como él hacía, estas escenas tan abigarradas, tan llenas de personajes, donde todos hablan a la vez, donde ocurre algo en primer término, pero en segundo término hay otros personajes que están hablando y gesticulando también. Y tendía a hacer esos planos largos, esos planos secuencias sin corte, con los cuales, después de haber ensayado, a lo mejor una tarde sin rodar, ensayando exclusivamente, todos esos movimientos de cámara en una coreografía perfecta entre todo ese grupo de personajes y la cámara que se desplazaba, no eran cámaras tan ligeras como las que tenemos hoy, se desplazaba con un equipo donde al lado estaba el foquista, donde había un maquinista moviendo sobre los raíles del trabajo en la cámara, era todo muy complejo. Bueno, pues eso le llevaba a rodar, además, con película, estamos hablando en analógico, donde la película era cara y no se podía desperdiciar, pero rodaba esos planos tan largos que, naturalmente, había que evitar que se estropeara en ningún momento la escena, es decir, que alguien se equivocara, porque eso era tirar todo el rollo, a lo mejor de cinco minutos que lleva rodado sin cortar y vuelta a empezar desde el principio. Bueno, pues recuerdo que en Todos a la cárcel había una escena en el patio de la cárcel donde estaban ocurriendo otras cosas, pero en determinado momento había unos figurantes que estaban, ya me vendrá la palabra, desinfectando la cárcel, estaban desinfectando el patio de la cárcel y tenían que decir una frase que era estos chinches no mueren nunca, habrá que usar una fórmula enriquecida. Entonces, todo el plano evoluciona desde el principio, con los personajes principales, hablando entre ellos, moviéndose, yendo de un sitio u otro, y al final del plano ya llegan donde están los figurantes que el director de la cárcel le dice bueno, pero ¿qué pasa? ¿no acabáis? Y dicen, estos chinches no mueren nunca, habrá que usar una fórmula y se queda el figurante así, una fórmula, una fórmula y no le sale enriquecida. Bueno, vuelta a empezar. Otra vez evoluciona todo, los actores, a primera todos, todos desde el principio, interactuando entre ellos, moviéndose, finalmente, al cabo de muchos minutos llegan al mismo punto. Bueno, ¿qué pasa? ¿que no acabáis? Bueno, estos chinches no mueren nunca, habrá que usar una fórmula... Ya se les había olvidado otra vez. Por no haceros lo largo, lo repetimos no sé cuántas veces, muchísimas, no había manera. Al final estaba Agustín González, que es uno de nuestros grandes actores de siempre, era uno de los que participaba en esa escena, un actor con mucha experiencia, con mucho carácter y al final, conociendo cómo son los actores y conociendo que este figurante está un poco impresionado con tanto actor conocido y rodando con Bernané y todo esto, se acerca y le dice, mira Luis, el chico no lo va a decir nunca porque ya se le ha trabado y no lo va a poder decir. El que diga, estos chinches no mueren nunca y yo diré, habrá que usar una fórmula enriquecida. Y Luis dice, ah, muy bien, muy bien, bueno, pues vamos a hacerlo así, venga todos a primera barra. Y empieza otra vez la toma, pim, pam, pam, de aquí a allá, este actor habla con el otro, se van, tal, siguen evolucionando y llegan al final donde están los matachinches y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿que no acabáis? Y dice, estos chinches no mueren nunca. Y entonces ya el actor dice, Agustín González, habrá que usar una fórmula. Se le había olvidado enriquecida. Entonces a veces la presión era para todos, ¿no? Pero cómo son las cosas que finalmente él no podía decir enriquecida tampoco. Y con estos planos secuencia hay infinidad de anécdotas con Berlanga. Los podría tener aquí cinco días contando anécdotas de este tipo. Tuve la suerte de conocer a Berlanga tanto fuera de los rodajes como en los rodajes. De hecho, la mayor parte del tiempo estábamos fuera de los rodajes. Nos conocimos casi 20 años y en ese tiempo solo hicimos juntos tres películas. Juntos es una pretensión por mi parte. Solo hice con él tres películas, ¿no? Pero fueron tres momentos espectaculares profesionalmente para mí, también en lo personal. Y realmente no notaba mucha diferencia dentro y fuera del set, de la localización. Pero sí recuerdo que yo le habían tratado bastante antes de todos a la cárcel. Nunca habíamos compartido un rodaje, pero el primer día que llegó el rodaje me pareció más alto. Esto es curioso. Me pareció más alto. El hombre estaba absolutamente en su salsa. Era alto, de por sí. De joven le llamaban el larguirucho y el longaniza y estas cosas, ¿no? Cuando jugaba al fútbol. Pero yo tuve esa impresión. Cuando llegué al rodaje, dije, Luis es más alto. Luis no. Entonces yo le llamaba Don Luis. Pero él ya no me lo consentía. Al tercer día de rodaje me dijo, como me vuelvas a llamar Don Luis o me hables de usted, te vas a tener que ir a tu casa. Y ahí corregí ya rápidamente. Ya empecé a tutearle, que era lo que nos pedía cuando trabajábamos con él. Y recuerdo que era alguien muy preciso en rodaje, de una precisión absoluta. No era autoritario, pero no cejaba mientras no conseguía aquello que quería del actor. Hablando con actores y actores de la talla de José Luis López Vázquez, o de José Sarfá Tornil, o Manuel Alexandre, Rafael Alonso, algunos de los grandes actores de nuestra historia y que habían trabajado con muchísima gente, no solo con Berlanga. Ellos me contaban al principio, en ese primer rodaje, yo tendía a irme a comer con ellos, porque me gustaba estar con los veteranísimos, que tenían mucha más historia para contar y muchas experiencias. Y me decían, Luis no sabe lo que quiere. Luis te da el personaje. Esto es algo que él también decía. Él decía que él había dirigido al actor cuando seleccionaba al actor que iba a hacer el papel. Porque seleccionaba ya a alguien que encajaba perfectamente con lo que él quería y sabía que ese actor le iba a aportar aquello que él quería. De hecho, si tú leías sus guiones, no había muchas acotaciones, casi ninguna, con respecto a qué tenía que hacer el actor, cómo debía reaccionar, cómo debía gesticular. Básicamente eran una exposición del lugar donde transcurría la acción, qué elementos había en el decorado que fueran a ser utilizados por los actores y, a continuación, un listado de diálogos donde te ponía el nombre del personaje y qué decía. Y él ya sabía lo que iba a poner cada actor en función de la selección de actores que había hecho. Y os decía en eso, decía Manuel de Alexandre, por ejemplo, me acuerdo un día que decía no sabe lo que quiere, sabe lo que no quiere, que es lo más importante. Y entonces él te da el personaje, te da los diálogos y tú vas haciendo. Y él te dice no y te quita cosas, matiza cosas que tú has hecho, y dice no, no, en la siguiente toma no hagas esto o en los ensayos. Porque primero, la manera de funcionar Berlanga era que primero se sentaban todos, como estamos nosotros, en un círculo, a hacer una italiana, que era un repaso de guión leído. Y cada uno leía su diálogo. Y entonces a él le gustaba que entonces los actores metieran morcillas, improvisaciones, que se llamaban en el argot, de teatro y se trasladó a cine, son morcillas. Entonces tú, y esto tal, cual, y alguien decía algo que no estaba en el guión y dice, ah, eso es bueno, eso es bueno, eso manténlo luego en la toma, tal, este tipo de cosas. Después ya pasaban al ensayo con cámara. Entonces ya se iban al decorado y se ensayaba con la cámara todos los movimientos. Cuando había plano secuencia o planos largos, el ensayo era mucho más elaborado. Porque mientras se decía la frasería que llegara a determinado punto, imaginad lo que es iluminar todo un set donde va a haber distintos puntos donde la cámara para y se vuelve al revés y regresa por donde ha venido y no se tiene que ver la vía del travelling que te ha traído. Es decir, muy complejo. Y una vez se había hecho ese ensayo y ya se pasaba a grabar. A veces él tenía la táctica de decir al director de fotografía o al operador de cámara sin que los actores lo supieran graba el ensayo. Rueda el ensayo, digamos. Rueda el ensayo. Porque decía que a veces el actor aún no había mecanizado demasiado y era mucho más libre y te daba cosas en el ensayo que luego, si le decías que las repitiera cuando él era consciente de que la cámara estaba grabando, no te las daba. Por lo tanto, intentaba captar todos aquellos. Él veía el rodaje como la captación de fragmentos de vida. Fragmentos donde todo estaba vivo. Podía haber aportaciones que no estaban previstas y que enriquecieran el planteamiento de la película y entonces intentaba que eso estuviera. Y en ocasiones le vi decir esto. No puedo decir si era habitual. No puedo decir si siempre quería los ensayos grabados. Pero en ocasiones sí que le recuerdo acercándose al operador diciéndole vamos a rodar el ensayo. Rueda, da motor en el ensayo. Da motor sin que se enteren los actores. ¿Cuál fue la frase de Juan Antonio Bardem? Bueno, podríamos empezar hablando de una frase que estuvo de moda en los años 50 porque la dijo Juan Antonio Bardem en las conversaciones de Salamanca que era un encuentro de todo el cine español que se hacía entonces de los cineastas, de operadores, de escritores, de guionistas en Salamanca para reflexionar sobre el cine que se estaba haciendo y tras las cuales, esto fue en el año 1955, tras las cuales allí estaba Berlanga también junto con Bardem y con otros, tras las cuales el cine español en general o una parte del cine español decidió que era interesante hacer las películas en tono realista porque concebían el realismo como un retrato de la realidad y pensaban que el cine sería socialmente más eficiente si recogían la realidad. Berlanga años después, pero no solo, ya cuando terminaron aquellas jornadas del cine español decía que se habían equivocado que se habían equivocado porque el cine español era muy diverso, había una industria del cine español, se hacían películas realistas y se hacían comedias y se hacían películas policíacas y había muchos géneros cinematográficos, había películas folclóricas, había películas de época, históricas y todo eso cuando ellos hablaron de hacer cine realista y salir a rodar a la calle en edificios que eran naturales y este tipo de cosas contribuyó a que los productores dijeran, ¡ah, fenomenal! Así no tenemos que pagar decorados, construcción de decorados, ni platós, ni todas estas cosas y las películas son económicamente más viables. Por lo tanto, empezó a abandonarse todo aquel cine que se hacía, toda aquella riqueza de géneros y tendió a convertirse en un planteamiento que luego había muchos matices que hacer en función de quiénes eran los directores o los guionistas o los productores que había detrás de cada película, pero que en general se apostó por ese tipo de rodaje en tono realista. Esta era la opinión de Berlanga. No necesariamente tenemos que compartirla, pero desde luego tratándose de Berlanga hay que tenerla muy en cuenta. El cine español ha evolucionado mucho, quizá la palabra evolucionado no es la más correcta, ha cambiado mucho, ha cambiado varias veces, ha dependido mucho desde la transición en función de las leyes de cinematografía que han estado vigentes en cada momento y el propio Berlanga vive una experiencia que es el cambio de modelo de productor. El tipo de productor conocedor del mundo del cine, que amaba el cine y que existía en su época, en su caso Alfredo Matas, se convirtió en un aliado absoluto, hizo con El Plácido y después de hacer otras películas con otros productores ya hizo La Escopeta Nacional, Patrimonio Nacional, Nacional 3, La Vaquilla, ese tipo de productor fue desapareciendo. Alguno queda, quizá Enrique Cerezo, quizá algún otro, pero en general ese tipo de productor ha ido desapareciendo y fueron surgiendo otros productores que en general lo que hacían era buscar el dinero y gestionarlo y en muchas ocasiones un modelo que implicaba que la película no se hacía sino que se conseguía una subvención estatal o de un gobierno autonómico que al final es Estado también. Pero si no intervenía claramente el dinero público. Entonces, luego hay muchos matices que hacer pero generalmente ese es un panorama general que ha sido cambiante y que hoy funciona así. una de las particularidades es que hace, por las jornadas que estamos teniendo hoy, aunque esto se puede ver en cualquier momento no necesariamente conectado a las jornadas, hace 20 años empezó a considerarse que había dos modelos de película básicamente que se podían hacer en España. la película del tipo que hacía Alejandro Menábar o que hacían otros cineastas que era una película en la que se invertía mucho dinero, muy cara, muy acabada técnicamente y otras películas más pequeñas pero muy interesantes como Solas que era una película de Benito Zambrano básicamente con dos actrices de un actor que contaban historias muy realistas, muy potentes pero hechas con muy poquito dinero. Eso genera otro modelo que impera durante los diez primeros años de nuestro siglo de un modo u otro. Cuando llegaban los Goya los cineastas ya decían siempre a ver cuál es la película grande y cuál es la película pequeña por entendernos que están nominadas. Todo esto es constantemente cambiante y no os quiero aburrir tampoco con todos los detalles pero yo creo que estamos en un momento en el que las plataformas que están entrando a coproducir el cine tienen mucho que decir y pueden determinar el modelo y cada una es de su padre y de su madre. HBO es una cosa, Amazon es otra cosa, Movistar es otra cosa, Netflix es otra cosa y yo creo que todas son necesarias cada una con un modelo siempre que se respete qué es el cine y por qué estamos haciendo cine. Yo creo que esto no lo podemos perder nunca de vista pero yo creo que son determinantes. Ahora mismo cuando hay un proyecto y empiezas a moverlo lo primero que te preguntan es qué plataforma tienes con quién estás haciendo la película. Esto es estupendo por un lado, por otro lado a mí me da pena que se pierda la posibilidad de hacer una película entre comillas pequeña es decir, esa película que no requiere tanto dinero y que sin embargo emocionalmente en cuanto a la historia en cuanto a los personajes en cuanto a lo que se está contando es una película interesante y esas películas me da la sensación y puedo estar equivocado pero me da la sensación de que cada vez es más difícil que encuentren su camino para la producción es decir, me parece que está muy bien que se hagan las películas que se están haciendo pero se corre el riesgo de que haya películas que queden al margen y que son igualmente interesantes. Este año va a ser muy curioso ver en los Goya por las películas de las que se está hablando cómo funcionan determinadas películas frente a una película tan singular tan especial como Lo que Arde que es cine absoluto que probablemente haya en ella mucho más cine que en muchas otras películas no digo de las nominadas no quiero hacer ese tipo de planteamientos o de otras no nominadas pero cabría ver cuánto resquicio queda en la producción española para que haya productores que apuesten por historias que no ofrezcan un espectáculo más o menos vacío en general que puede ser como una montaña rusa muy divertido pero que bajas y ya no te acuerdas de la película al cabo de dos semanas no sabes ni qué película viste yo creo que es importante el debate que se ha generado con Scorsese cuando habla de cómo deben seguir existiendo determinado tipo de historias y cómo no todo debe ser cine no perdón habla de películas de superhéroes entonces el planteamiento es bueno pues está en la película de superhéroes pero lo que no puede ser es que ya solo le puedes llevar a un productor una película de superhéroes porque si no no es no es producida o un cine un distribuidor o no te va a llevar una película que no sea de superhéroes porque no hay garantías de recuperar el dinero tiene que seguir habiendo espacio para las películas que de verdad están sabiendo contar con un lenguaje cinematográfico y que se están exponiendo emociones y sentimientos reales para mí la definición del cine más bonita es una que hacía John Ford cuando le hablaban y decían bueno pero su película es de esta tendencia ideológica o es de la otra decía no 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 vamos a ver no me importa la ideología de los personajes ni mucho menos le importa al público la mía decía lo que me importa es tener a personas en una situación límite y entonces en esa situación límite surgen los personajes claro en una situación límite surge el ser humano surge todo aquello que es el ser humano y el cine en la medida en que nos ayude a disfrutar con él desde luego pero nos refleje como seres humanos seguirá siendo cine creo que si deja de reflejar al ser humano podrá convertirse en películas pero no en lo que entendemos como cine bueno pues yo quise hacer cine desde antes de saber que era el cine es decir yo era un niño y cuando llegaban a casa de mis padres sus amigos y nos preguntaban yo soy el mayor de cuatro hermanos nos preguntaban bueno la pequeña es chica y bueno somos todos mayores pero cuando nos preguntaban los amigos de nuestros padres aquí habitual de bueno ¿qué quieres ser de mayor? pues mis amigos mis hermanos iban variando una semana quería ser médico la otra albañil la otra astronauta la otra quería ser otra cosa y yo vi algo que no sabía que era que no conocía la figura del director de cine porque era muy niño pero si era consciente de que había algo en las películas que se relacionaba conmigo y era algo que yo quería hacer tardé en descubrirla y me costaba explicar qué era lo que quería hacer de hecho mi padre de un tiempo pensó que quería ser locutor del telediario no intentaba explicar que quería hacer aquello que veía en la televisión y cuando pasó el tiempo y fui cumpliendo ya ocho años y todo esto empecé a ver que había una figura en las películas que era el director y que era común en todas las películas que hubiera un director y pensé que naturalmente pues con ese nombre debía ser alguien que organizaba el relato de alguna manera yo no podía expresarlo así pero intuía algo de esto y empecé a querer ser el director de cine todo esto estaba muy bien hasta que llega el momento en que tengo que escoger carrera claro porque entonces no había ni en el CEU ni en ningún sitio ni una escuela oficial de cine ni una facultad donde te enseñaran el oficio y ya cuando planteaba en casa que quería hacer cine ya mi padre lo que decía bueno pon los pies en el suelo esto lo hace una élite y es muy difícil entrar y todo eso y yo siempre pensé que eso no era así con el tiempo cuanto más he estado en el cine he visto que mi padre tenía mucha razón pero bueno ahora sí tiré por ese camino y para mí fue crucial encontrarme con Berlanga yo encontré a Berlanga en unas conferencias en Valencia en una conferencia en Valencia y empecé a hacerle preguntas era en un colegio mayor femenino y las preguntas eran las lógicas y usted ¿qué piensa cuando quiere hacer una película? ¿cuáles son sus actores favoritos? ¿con qué actores americanos le gustaría trabajar? y este tipo de cosas yo le hice dos preguntas que eran un poco más yo había leído mucho sobre Berlanga y admiraba mucho su cine y eran bueno pues una pregunta recuerdo que era ¿qué tamaño natural tenía otro final distinto en el guión y si ese final se llegó a rodar o no? y había otra que tenía que ver con las conversaciones de Salamanca entonces cuando yo hice esas dos preguntas cuando ya hice la segunda él me dijo bueno bueno dice tú pareces enterado de cosas pero ¿por qué no nos quedamos después y seguimos hablando? yo me quedé impresionado y dije sí, sí, por supuesto ¿tienes prisa? no, 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 no yo allí yo estaba el último además porque claro pues estas cosas por revocación naturalmente pues dejarlos así a todo el mundo y más si todos eran chicas estábamos afortunadamente educados así creo y yo estaba al final y yo allí pequeñito decía no, no, claro que no no tengo ninguna prisa claro entonces me esperé y él se quedó en la calle venían su esposa y varios amigos que al final acabaron yéndose y nos dejaron ahí hablando como tontos en la calle se acercó María Jesús su mujer que ahora que luego naturalmente conocí y conservamos la amistad aún hoy y le dijo bueno Luis nosotros nos vamos al hotel ya llegarás y nosotros nos quedamos charlando en la calle y él me enseñó una lección importante me dijo que yo no le había dado importancia y yo estaba fascinado porque se quedara a hablar conmigo pero comprendí y me dijo no, dice es que tus preguntas eran muy interesantes pero rompían el ritmo de de lo que se estaba hablando allí entonces yo dije lección apunta Rafa si ahí la línea va por un lado tú estás haciendo preguntas muy específicas que a lo mejor no tocan pero no él con mucha generosidad se quedó estuvo hablando conmigo de eso y muchas otras cosas y me dijo ¿y tú qué haces para porque yo le dije que quería dirigir y me dice ¿tú qué haces para dirigir? ¿cómo te formas? digo pues veo todas las películas de la filmoteca todas las que se estrenan todas las de televisión las veo varias veces como no hay escuelas en España amigos americanos me mandan los libros que utilizan en la Universidad del Sur de California en UCLA y en otros sitios y voy me dice bueno todo eso está muy bien no dejes de hacerlo pero lo importante es estar en el tajo fueron palabras literales estar en el tajo y me dijo ¿por qué no me llamas? tómate mi teléfono yo ya no daba crédito a nada tómate mi teléfono mira el teléfono de mi casa su teléfono de su casa de Somos Aguas y cuando sepas que voy a hacer una película llámame dice voy a hacer una película que no se llegó a hacer Viva Rusia que era la cuarta de la saga de los Legeneche que eran la escopeta nacional patrimonio nacional nacional 3 y Viva Rusia que va a ser otra con la misma familia Legeneche nobles venidos a menos y aristócratas venidos a menos y pero finalmente hizo todos a la cárcel entonces yo recuerdo que yo tenía una invitada americana en casa y me estaba dedicando a ella enseñar de Valencia un poco y todo esto y por lo tanto perdí el momento en que empezaba la película no fui consciente sabía que venía la película en julio pero creía que era más adelante y cuando se fue la americana me di cuenta que ya llevaban un día de rodaje y digo Dios mío y ahora cómo hago y estaban rodando leí en la prensa en la cárcel modelo de hombres en Valencia y me fui para allá la cárcel estaba todavía en activo aunque habían empezado a trasladar acababan de hacer picasen y habían empezado a trasladar algunos presos y yo llegaba y hablaba con alguien que luego conocí muy bien que era alguien de producción que estaba en la puerta que naturalmente no dejaba pasar a nadie y yo llego un día y digo bueno el señor Verranga y tal ya que él me mira así de reojo como diciendo este chaval que está pensando y le digo tiene inconveniente si le dejo una nota le escribo una nota Don Luis soy Rafael Maluenda se acuerda de mí nos habíamos visto muchas veces pero siempre piensas que una persona que ve tanta gente al cabo de un día o al cabo de tanto tiempo no tiene por qué acordarse de ti se acuerda de mí Rafael Maluenda y y dejé la nota con la esperanza de que se la harían volví al día siguiente por la mañana y pregunté bueno el señor Verranga le dije ay no le hemos dado tu nota perdona tal me fui y digo bueno pues vuelvo después de comer por si acaso volví después de comer y no, no pues no no y yo ya pensé que había perdido la ocasión pero volví al día siguiente y dije bueno el señor Verranga no ha dejado nada dicho para mí le he dado a mi nota no ha dejado nada dicho para mí pero yo ya decía no ha dejado nada dicho para mí incluyendo la negación en mi pregunta para no quedarte muy tonto como diciendo claro naturalmente no habrá dicho nada para mí y entonces aquel cuando me vio abrió los ojos y dice ah no, no, no un momento, un momento dice no ha dicho que no ha dejado ninguna nota pero ha dicho que avisemos y se metió para adentro salió con el director de producción Juan Carlos Caro que fue uno de los grandes productores ejecutivos de bueno Antena 3 y con muchas películas y salió todo el director ejecutivo se presentó Juan Carlos Caro Luis ha dicho que te dejemos pasar siempre que vengas que tal entonces me dio la oportunidad me fue enseñando donde estaba maquillaje donde estaban los figurantes donde estaban haciendo qué cosa y al final me saca uno de los patios de la cárcel donde hacía un calor en pleno julio este sol de justicia que cae en Valencia y yo salgo y veo desplegado todo un carnaval porque veo desde indios amazónicos a un tío gordo con melenas que yo entonces no sabía que era Santiago Segura que entonces no era conocido todavía había hecho unos cortos bueno sí pero yo sabía que existía Santiago porque le había conocido unos años antes pero ahí no lo reconocí y un montón de actores que yo admiraba de distintas generaciones que yo admiraba de verles en televisión y en otras películas y en teatro y aquello para mí fue esto es Hollywood directamente o la idea que tú tienes de Hollywood en ese momento y él me dijo bueno pues Luis está ensayando allí con los actores estaba con una italiana está ensayando con los actores quédate por aquí cuando veas que para acércate y le agradeces y yo que educado sí que estaba sí sí claro naturalmente ya me acerqué cuando vi que se levantaban don Luis hola hombre Rafa tal no sé qué y enseguida te integró a presentarte gente y fenomenal y entonces yo lo que hacía era que como era tal mi pasión yo llegaba a primera hora de la mañana cuando llegaban los carpinteros a empezar a montar el set y los eléctricos a empezar a tirar mangas y todo aquello y me iba al último por lo tanto tenía la posibilidad de ver todo el despliegue y conocer qué hacía quién hacía qué en un equipo de cine empezando además con el cineasta más grande que había dado España y y bueno pues esa generosidad de Berlanga fue mi aliento tengo que decir que no lo hacía solo conmigo lo hacía con con gente joven que se acercaba y mostraba una ilusión o un entusiasmo y él quería apoyar siempre siempre eso bien es verdad que hubo gente que después de dos semanas de rodaje vio lo duro que era aquello y desaparecieron y nunca más volvían pero yo me quedé me quedé porque lo tenía ya en la sangre y no podía dejarlo y ese fue mi mi comienzo que que le debo absolutamente a Luis García Berlanga claro bueno pues alguien que quiera empezar en el terreno audiovisual yo creo que lo primero que tendría que hacer es después de ver mucho decidir dónde quiere estar porque el audiovisual es amplio y da para hacer televisión hacer documentales películas de ficción series miniseries vivimos en un mundo que depende tanto de la imagen que los caminos son muchos probablemente cada uno encontrará dónde le tira más el corazón eso está claro yo creo que recomendaría sobre todo mucha capacidad de trabajo mucha capacidad para aceptar no es porque va a haber muchos no desfallecer hasta encontrar el hueco y sí intentar singularizarse de alguna manera y es que la visión de uno sea ofrecida es decir hay algo de lo que hablan los cineastras ya desde los años 70 y no imaginaban cómo iba a ser nuestro mundo en la medida en que nos levantamos por la mañana abrimos los ojos y estamos ya consumiendo imágenes artificiales en la medida en que han sido generadas por infinidad de gente ya no hay solo cineastas ya no hay solo gente que domina el lenguaje cinematográfico generando audiovisual sino que todos nosotros por decir algo mis primos están haciendo piezas audiovisuales cada vez que graban una cosa que ponen en internet en una red social por lo tanto estamos sometidos a una carga de imágenes absoluta que genera el riesgo del vaciado de sentido de las imágenes es decir que al final la imagen no signifique nada porque estamos anestesiados absolutamente hemos visto tantas cosas que estamos anestesiados entonces algo en lo que yo incidiría es si realmente queremos ofrecer algo nuestro se trata de forjar una mirada una manera de ver las cosas y nutrirnos de todo aquello que nos enriquece el audiovisual lo tenemos por castigo es decir va a estar ahí pero visitemos museos veamos como iluminan los grandes pintores que tuvieron tiempo de observar la naturaleza de observar los espacios y observar la luz que entra por una ventana y que refleja sobre un utensilio de cocina sobre un rostro femenino estoy pensando en Vermeer o cualquiera conocía a Jack Cardiff que era uno de los pioneros del Tecnicolor un gran cineasta un gran director de fotografía que decía que su escuela fueron los museos y principalmente Rembrandt y Caravaggio Rembrandt y Caravaggio entonces aunque Vermeer también lo puedes ver en sus películas literatura clave aprender a construir los personajes aprender a que los personajes no sean monigotes que vamos manejando por la acción llevándolos donde nos interesa sino construir un personaje y que sus reacciones sean las naturales las lógicas las que puedan reconstruir esas historias que realmente nos estén interpelando y que identifiquemos como verdaderas porque en ellas vemos verdad entre comillas porque están construidas desde un punto de vista más o menos humanista y yo creo que eso es capital y creo que es algo que estamos perdiendo desde hace muchos años no solo la generación actual sino también las previas la mía también estamos muy centrados en la técnica que es fácil de aprender y olvidando la esencia que estamos contando no por estas cosas del mensaje que a mí me me incomodan yo creo que una película es un relato que se cuenta y que lo del mensaje es algo superfluo es convertirnos en mensajeros de una verdad que no nos podemos atribuir en fin hasta es alguien como cualquier otro que tiene su visión pero lo que sí que tiene que hacer es que su visión le refleje y en esa medida sus películas serán interesantes serán singulares y estarán hablando de algo que solo esa persona puede aportar porque afortunadamente todos somos distintos y cada uno tenemos una cosa que aportar no hablo solo de los cineastas sino cualquier persona y creo que eso es capital no perderlo de vista no perder de vista nunca la observación del ser humano del vecino del amigo de por qué reaccionan así de qué están haciendo y comprenderles más que juzgarles creo que es mal camino para un cineasta Yo me siento más cómodo en algo que nunca he hecho de ninguna manera ni escrito que es en el western es mi género favorito y lo es por aquello que hablábamos antes es decir en la medida en que a veces te preguntas por qué funcionan los clásicos por qué funciona la ilíada por qué funciona la odisea porque la verdad del ser humano está ahí y el western tiene la capacidad de hacer eso que al poner como decía John Ford a personajes al borde de situaciones límites tiene que salir el ser humano ¿cuándo sale lo mejor de nosotros? cuando hay problemas cuando todo va bien todos somos amigos y todos nos tomamos unas copas y nos reímos y hacemos chistes pero en el momento de la verdad en el momento en que te enfrentas a algo serio en tu vida en el momento en que hay algo en riesgo y algo grande no digamos y así es la vida ahí es cuando sale el ser humano y sale la calidad del ser humano de verdad o la mezquindad y eso favorece el retrato de los personajes entonces esas situaciones límites yo creo que son capitales y eso está en el western yo creo que por eso el western es un género que ha trascendido cualquier cultura cualquier época y se ve lo mismo en Irán que en Argentina que en Canadá y es un género que ha sido muy imitado yo creo que casi cualquier cinematografía ha tenido su propio intento de hacer western Enrique Urbizu que es uno de los grandes cineastas que tenemos en España no sé si conocéis su serie para un militar gigantes o no habrá paz para los malvados o tiene muchas películas estupendas La vida mancha a veces cuando hablas con él te dice es muy admirador del western también dice yo esencialmente hago western si tú ves La vida mancha es un personaje el que se sabe poco llega a ver a su familia no se sabe qué ha ocurrido antes hay un misterio hay una mujer de su hermano hay una relación hay unas violencias que emergen en determinado momento y está construido por un western y esa es la capacidad de interiorización que tiene Urbizu de un género que le fascina también y que es capaz de contarlo sin caballos sin sombreros en un ámbito urbano pero a la postre tiene la esencia del western claro que a mí me gustaría también hacerlos con caballos con el vestuario con una calle del oeste como en Río Bravo y todas estas cosas son fuertes como los de John Ford de Río Grande o Ford Apache hay una cosa que me parece esencial para el cine que es que respire el encuadre que se levante el polvo que el viento sople todo esto a veces lo olvidamos muchas veces y yo creo que nuestro cine menudo lo olvida nuestro cine tiene una historia desde las guerras carlistas la guerra civil pero hablo de la guerra civil como eso como seres humanos en situaciones límites no como no con planteamientos ideológicos de tomar partes y todas estas cosas que me parecen ya muy caducas sino historias de seres humanos al límite todo esto puede ser westerns uno detrás de otro y que respiren esos montes nuestros que no están en otros sitios o esos esa vegetación autóctona pero no como algo decorativo sino como elementos que realmente son protagonistas de la película también si uno ve los westerns de John Ford el paisaje es protagonista interviene si uno ve los de Anthony Mann hay un desplazamiento de rocas unos bosques que sirven para algo un río que lleva todo el drama es decir el polvo es protagonista el polvo que se levanta y todo eso da una imagen muy veraz pero a la vez muy poética se puede hacer cosas muy poéticas con el viento en el cabello de una mujer que mira al horizonte por donde se ha perdido quizá por última vez la imagen de su esposo que va a la muerte y todo ese elemento poético es el que creo que es el cine en esencia y por eso el western me gusta tanto la experiencia fue una experiencia alucinante para mí estupenda empecé a trabajar en el festival a mediados de los 90 y en el año 2000 en un momento en que el director que había nuestro director se va a dirigir la Filmoteca Valenciana a mí me cae por una cuestión de estas de que haya una continuidad a dirección del festival y automáticamente tuve la ocasión de poner en movimiento dos ideas que a mí me parecían claves sobre las que debía girar el festival que no es que antes no se hubieran tratado pero yo creo que yo estaba en un momento especialmente indicado para moverlas una era la idea de juventud hay infinidad de jóvenes en todo el mundo haciendo cine y la otra era la idea internacional todo el mundo de cualquier parte y bueno pues la verdad es que pudimos convertirlas en nuestro motor y a la vez incorporar algunas ideas que siempre mientras tú estás trabajando en un sitio y ves las cosas que se hacen a veces piensas mira se podría hacer esto o se podría hacer esto otro y esas experiencias pudieron ponerse en práctica yo creo que una de nuestras quizá nuestra mayor apuesta fue que el festival era un festival especializado cineastas jóvenes y nosotros quisimos colocarlo entre los principales festivales especializados españoles España era un país lo sigue siendo con un censo ingente de festivales de cine hay como setas en todas partes entonces ya eran muchísimos el ministerio de cultura tenía muchos pero queríamos situar al festival entre los principales y quizá la medida más importante sin duda la más importante fue la apuesta por exigir a las películas que venían a competir que fueran premier española es decir que no pudieran haber ido no solo no haberse estrenado en ningún otro sitio de España antes de venir a Valencia a nuestro festival sino que además no hubieran sido proyectadas en ningún otro festival ni en San Sebastián ni en Valladolid ni en Gijón ni en ningún otro ¿qué estábamos haciendo con eso? entrar a competir directamente con los principales festivales especializados Gijón era especializado en cine independiente Sitches especializado en cine fantástico y de terror y otros en otros terrenos Huelva cine iberoamericano y luego hubo otra medida que fue eliminar el límite de edad para competir en las secciones oficiales del festival porque hasta entonces primero en una primera etapa del festival hubo un límite que eran los 30 años de edad pero el director con el que yo empecé a trabajar José Luis Rado y hablo con las instituciones para decirles a ver en la sección de largometrajes es muy difícil encontrar películas competentes de cineastas menores de 30 años no han tenido posibilidad muchos de ellos Amenábar había hecho con 24 años tesis y bueno y en su época Orson Welles también Ciudadana McCain con 24 años pero eso no era lo usual era mucho más complicado llegar a dirigir un largometraje y consiguió que se aumentara la edad hasta los 35 años para nosotros eso seguía siendo para nosotros me refiero a la época en la que ya fui yo el director seguía siendo seguía habiendo un handicap y es que encontrábamos muchas películas muy frescas radicalmente del espíritu de cinema que a lo mejor que a lo mejor el director en lugar de 35 años tenía 36 o tenía 35 pero cumplía 36 dos meses después del festival pero como la fecha que se daba para poder competir era nacidos con posterioridad al 1 de enero de tal fecha para que siempre fuera no más de 35 años se quedaban fuera entonces sentíamos que estábamos dejando lo esencial que era la película el cine fuera de los márgenes del festival por lo tanto una segunda medida unos años después fue eliminar ese límite de edad para tener películas de cineastas de 60 años no incluso hubo quien con posterioridad confundió la iniciativa nuestra y decían claro es que ahora caben todos y no era esa la cuestión era que ya no te iba a parar que el cineasta tuviera 36 o que tuviera 40 es más a lo mejor un cineasta de 30 años que viene de Hollywood tiene ya una carrera hecha es una industria muy consolidada y a lo mejor tiene dos películas y ya es un cineasta como se suele decir consagrado pero a lo mejor un cineasta serbio que tiene tres películas y a lo mejor no ha cumplido los 40 años es un cineasta netamente joven porque es una industria donde es mucho más difícil hacer cine entonces relativizábamos esa cuestión no era lo importante y además nos dimos cuenta de una cuestión y es que el espíritu de quienes empezaron el festival en el año 86 era cinema jove no cineastas jóvenes sino cine joven que era joven el cine que buscábamos películas inquietas películas en las que los cineastas tuvieran una mirada que no seguían clichés que no seguían caminos trillados que buscaban sus propias vías de conexión sobre todo en la época esa primera década del siglo XXI en la que los nuevos formatos estaban favoreciendo incluso cambios a la hora de comunicarse con el público incluso del lenguaje incluso a la hora de seleccionar qué planos estás utilizando y ese fue el motor nuestro entonces yo creo que ese fue un segundo punto importante independientemente de por supuesto vivir y hacer toda la evolución tecnológica del cambio del analógico al digital en cuanto a las proyecciones nos costó un poco más pero por ejemplo sí que Cinema Jove fue el primer festival español en incorporar las redes sociales a su comunicación y sí otros vinieron después naturalmente pero fuimos los los primeros por lo tanto estábamos dando unos pasos incluso experimentales para nosotros porque claro teníamos un público que en buena parte era joven no solo porque no era un festival excluyente pero era un público esencialmente joven que estaba cambiando y eso nos obligaba a fijarnos mucho y estar cambiando nosotros a la vez yo también me hice mayor haciendo el festival porque no siempre fui como soy ahora y perdí el pelo mientras lo hacía pero bueno fue una experiencia muy enriquecedora porque te permitía desde una plataforma como el Festival Internacional de Cine de Valencia que fue otra de las cosas incorporar Valencia en el nombre del festival porque cuando yo empecé ahí se llamaba Cinema Jove sin más y a menudo te llamaba gente para pedir incluso subvenciones no sabían exactamente que era Cinema Jove entonces una de las primeras medidas fue que se citara el nombre completo y siempre nuestros catálogos nuestras comunicaciones siempre saliera Festival Internacional de Cine de Cinema Jove con los años incorporamos incluso Valencia porque en nuestra conexión internacional veíamos que era muy importante siempre el nombre de la ciudad ¿qué hablamos al final? el Festival de San Sebastián el Festival de Cannes el Festival de Venecia todos están asociados a una ciudad y tiene un sentido porque dinamizan la vida de la ciudad el enriquecimiento de los comerciantes todas esas cosas que a menudo se pierden de vista con los festivales por lo tanto acabó llamándose Festival Internacional de Cine de Valencia guión Cinema Jove por no perder nunca la esencia entonces fueron 17 años dirigiendo el festival por lo tanto hubo muchos momentos críticos donde había que tomar decisiones pero yo creo que así con un vistazo plano secuencia con Berlanga más o menos yo creo que esos son los momentos clave muy quizás excesivamente técnicos pero es verdad que por ejemplo para el año 2005 ya la FIAF la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine a nivel internacional nos reconocía entre los tres festivales especializados principales de España y eso fue como ah pues sí hemos hecho la apuesta bien teníamos gente incluso dentro del festival que nos decía no, no, no ¿cómo vamos a empezar a pedir premier española pero quién va a querer reservar la premier española para nosotros era un riesgo lo corrimos y salió bien podían haber salido bien pero afortunadamente gracias a Dios salió bien y 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 salió bien